Ajá, ok, entonces explicaba de que en inglés no nos preocupamos mucho por el subpuntivo. El subpuntivo es la forma que usamos después de ojalá, ojalá que seas inteligente, ojalá que descanses bien, bien, no sé, no sé. Entonces siempre me es difícil pensar en ejemplos, pero después de ojalá, después de es interesante que, después de espero que, después de te aconsejo que, esto es el subpuntivo. En inglés generalmente vamos a usar la misma forma para eres y seas, la misma forma para somos, estamos, seamos y estemos. Todas estas formas van a ser are, ok, entonces voy a decir, you are smart. También voy a decir, it is good that, es bueno que, it is good that you are smart. No voy a cambiar are a ninguna otra forma en un contexto que en español requiere el subpuntivo. Aquí, esto dice, el verbo to be describe la identidad, las cualidades o la condición de una persona u objeto. Dice, usa la siguiente fórmula del presente del verbo to be. Entonces aquí explica estas formas, am, are, is, 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 are, are, ok, entonces aquí es donde vas a usar un diccionario para traducir estas palabras. Flashlight, kitchen, girl, vacuum, counter, basement, closet, today, nice, smart, microwave, oven. Realmente solo decimos microwave, no decimos microwave oven. Busy, small, floor, tired, true, happy, sick, flower, tent, toy, ribbon, dirty, pink, pretty, yellow, here, ready, fridge, hair, twins, and friend. Y luego, aquí está la actividad que se va a hacer. Dice, escribe de nuevo estas oraciones para crear el tiempo presente por elegir la forma correcta del verbo to be dentro de los paréntesis. Entonces esto dice, the girl, pretty, la chica bonita. Y vamos a decir, vamos a elegir la palabra es. La chica es bonita. Entonces vamos a elegir is. Y podemos referirnos aquí. She is. Ok, she es una muchacha. Entonces vamos a decir, the girl is pretty. Vamos a elegir is. Ok, entonces espero que esto ayude para el primer ejercicio. Luegito podremos continuar con la siguiente sección. Ok, disfruta.